De mucha precariedad, de mucha pobreza. Te tocó vivir esa parte. Vivirla, pero duro. Duro, Ricardo, de verdad. Fue una época difícil. Y yo, con los guarachitos, la ropa de cotidiano. Sencillo, modesto. No, pero más abajo de la modestia. Se rompió el pantalón, no lo desechamos. Se le remienda. Y decía la abuela, usted con la cara en alto, con la frente en alto. ¿Y esa desigualdad? Y quizá ahí es donde nace. Y luego, cuando escasea la comida. Y cuando sientes hambre en el estómago. Y sientes que además eso te resta facultades. ¿Tú pensaste alguna vez ser? No, yo no, no. Ir a la misa, ir a la misa los domingos. Vamos a hacer toda la liturgia. Y además, emocionadísimo con la vida de Jesucristo. O sea, sí te... No, no, no. Impresionante. O sea, la vocación por los pobres. ¿Cómo llegas a la guerrilla propiamente? Y ya está el debate de formamos una nueva organización o regresamos al Partido de los Pobres. Y así se fundan las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las FARC. Donde tú ya perteneces. Donde tú te integras. Donde tenemos que tomar la decisión de estar allá o meternos a las FARC. En la entrevista con Lucio es, mira, yo a ustedes los necesito más allá, en lo urbano, que aquí. Vamos a entrar a una dinámica de actividad guerrillera intensiva. Vamos a pasar a otra etapa. Tú querías ser combatiente. Sí, y además con la idea de que íbamos a tomar el poder. Cuando de pronto ya tengo aquí un tipo apuntándome con un arma larga. Con la cabeza. Sí, pero ya la mete. Mete por la parte del piloto. Ya. Mete el fusil. Y viene otro corriendo así, atropellado. Y me encañonan con una pistola. Estamos hablando que era la gente de la dirección. De Acosta Chaparro directamente. Y ya al día siguiente ya tiene información a ASAR. Y pide que me trasladen al campo militar. Al campo militar número uno. Donde ya me interroga a ASAR. Él te interrogó. Me interrogó él personalmente. ¿Y qué te decía? Diferente a costa. ¿Cómo te torturaban? ¿Tú pensaste que ahí te iban a matar? ¿Cuánta gente reclutaste tú para la guerrilla? En abril del 76. Que les digo. Debiéramos de persuadir a Carmelo. De que estamos derrotados. Militarmente. Algunos de traidor. Me empezaron a llamar. Sí. O de blandengue. O de rajado. ¿Usted en algún momento pensó en llegar a ser gobernador? Y entonces digo. Mire. No. Porque pensaba que iba a ser el presidente de este país. Cuando tomáramos el poder. Entonces sí me planteé. Pues que íbamos a gobernar. Claro. Pero por otra vía. Por otra vía. Muchas cosas se dicen por primera vez. Nos has contado muchas cosas que no habías explicado. Muchas cosas por primera vez. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso. El lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo. Y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión. En esta ocasión tenemos un invitado de super lujo. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta posibilidad de platicar. Él, bueno, pues universitario de toda la vida. Profesor, académico. Fue mi maestro. Fue mi maestro y director de tesis. Lo tengo que presumir. Y ex gobernador de Guerrero. El doctor Rogelio Ortega Martínez. ¿Cómo estás, querido doctor? Bienvenido. Un gustazo, un gustazo, Ricardo. Y con esa bienvenida, con esas palabras con las que me recibes. Bueno, pues lo menos es que me ha de sentir en casa. Sabes que te tengo un afecto personal desde hace mucho tiempo. Me estaba acordando en la mañana. Si no me equivoco, yo te conocí hace como 23 años, precisamente. O más. Eres tragaños. Yo, ¿verdad? Sí, claro. No, a mí ya. Pero ya tiene bastante tiempo que nos conocimos. Tú me diste la oportunidad de, primero, que alumno, ser tu amigo. Sí, claro. Y valoro mucho que estés aquí hoy. La amistad, creo que, Ricardo, seguramente coincides conmigo, porque eres también una persona de grandes valores y principios. Es uno de los valores más preciados de la humanidad. Sí, claro, sin duda. Se construye en casa por afinidad y por tranquilidad. Claro. Pero luego, cuando se construye con quienes ni siquiera tenemos algún vínculo familiar, ni siquiera sabíamos que existíamos. Y cuando se produce, se genera la empatía, las confianzas, y se genera un ámbito hasta de hermandad y aprecio. Desde luego, en diferencias de edades, como es el caso, pues entonces yo te veo como un hermanito menor. Muchas gracias, doctor. Y luego, mi alumno, como tú dijiste, brillante. Brillante. Y una actriz extraordinaria que decía, ¿y yo para qué dirijo esto si está hecha? La experiencia, la capacidad, la inteligencia. Ricardo, su nivel de cultura. Y ahora que me invitas para estar aquí con una nueva modalidad de la comunicación, te proyecta en otra faceta más de tu profesionalismo y la oportunidad de que tengamos condiciones de dirigirnos a las amigas y amigos que nos ven, paisanas y paisanos. Y aquí estamos, Ricardo. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Doctor, tú naciste en Taxco. Eres de Taxco. Ahí naciste. En Taxco de Alarcón, por Juan Luis de Alarcón. Y yo digo que hay que incorporarle otro grande que le dejó un legado extraordinario a Taxco. Don José de la Borda. Claro. Y debiéramos de decir Taxco de Alarcón y Borda. El creador de Taxco. Sí. Y además, va uno a Taxco, se toma la selfie en la iglesia de San Sebastián y Santa Prisca. Sí. Y no reparamos en decir, ¿y quién entregó esto? Dicen, un extranjero, a diferencia de Juan Luis de Alarcón, que él nació en Taxco. La polémica, ¿no? Sí. Y de pronto yo les digo, sí, un extranjero que vino aquí, se volvió millonario, el hombre más rico de la Nueva España, y si era el hombre más rico de la Nueva España, de los más ricos del mundo, como un Slim de hoy. Claro. Pero no hizo esa iglesia en su tierra, donde nació. Sí, ¿no? Es decir, su riqueza no se la llevó. Se quedó aquí y dijo, y yo le voy a entregar este legado a estas tierras que me convirtieron en un hombre millonario. Y hombre de fe. Dice, esto me lo dio la vida, me lo dio Dios. Dios dio a Borda, Borda da a Dios. Esa era la frase. Sí, y ahí por coincidencia, ¿eh? Por coincidencia. ¿Por qué? ¿Por qué por coincidencia? Mi madre, mi familia materna, es del municipio rural de Iscatiopan, que colinda con Taxco. Desino de Taxco. Y mi familia paterna, los Ortega, son de Tetipac, el otro municipio rural que colinda con Taxco. Mi madre y mi padre se conocen en Tetipac, porque mi madre es maestra rural. Sí. Y va a Tetipac a fundar una escuela primaria. Había una primaria, pero no era una escuela pública y reconocida por el Estado. Era una escuela confesional, le llamaban de monjitas. El día que mi madre llega y comienza a convocar a las inscripciones, la primera sorpresa que se ve es que no llega nadie. Dice, bueno, ¿y qué pasa? Tantos niños y no es que vamos con las monjitas. Dice, pero no puede ser, esa es una escuela eclesial. Y en aquellos tiempos, ¿no? Estaba todavía con enjundia. Claro. El cardenismo, la educación socialista. La educación pública. Mi madre se formó en esa tradición. Y dice, no, tengo que hacer algo. Y va a Chilpancingo, habla con las autoridades y dice, quiero que me respalden para que avalen lo que yo voy a decirles a las madres de familia y padres de familia de Tetipak, que esos estudios no sean reconocidos. Y que los únicos que tienen reconocimiento oficial son los de la escuela oficial. Y dicen, adelante, maestro. Adelante. Llega y dice, mándenlos, mándenlos con las monjitas. Pero no valen, ¿eh? Los de aquí sí. Y ahí vienen. Y ahí llegaron los hermanos pequeños de mi padre, los Ortega, empieza la relación, empieza el noviazgo. Y luego ya el resultado, el producto. Se casan. Y quizá hay ya más influencia de mi madre decir a Reyes, el nombre de mi padre, Reyes Ortega Bustos, hay que darle otra oportunidad a nuestro hijo o hija. En aquel tiempo no había otro sonido. Sí. Y dice, ¿qué propones? Dice, vámonos a Taxco. En Nazca en Taxco. Y vayamos construyendo una ruta de ir hacia el medio urbano, porque ahí hay más posibilidades. Ese fue al fin, aceptó, pero después fue un punto de ruptura. Cuando mi padre plantea, hay que regresarnos a Tetipak, porque ahí está mi fuente de trabajo, ahí está mi vida, ahí están mis raíces. Y que crezca mi hijo ahí en la vida campirana. Dice, no, yo no quiero que mi hijo sea campesino. Quiero que él sea un gran profesionista. Eso, más otros temas relacionados con la ideología, las creencias, profundamente católicos, profundamente creyentes. Tu papá. Mi padre y su familia. Bueno, el hermano mayor, el sacerdote del pueblo, mi tío Alfonso Ortega Bustos. Y Reyes, estás en pecado. ¿Cásate? No se casó con tu mamá. ¿Por la iglesia? Por la iglesia. Dice, pero si estoy casado, eso no vale, Reyes. Eso no vale. Acuérdate, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando las leyes de reforma dicen, se acabó, ¿eh? Pueden bautizar a sus hijos, pero lo que vale es el acta de nacimiento, el registro civil. Claro. Pueden casarse por la iglesia, pero lo que vale es el matrimonio civil. Claro. Es que consagra derechos. Y, pues ahora casémonos por la iglesia. ¿Cómo voy a andar en eso, no? La radicalidad de la época. La época, la separación de iglesia-estado, la laicidad llevada a una situación incluso extrema, el cardenismo, la influencia cardenista, el nacionalismo. Estamos hablando seguramente de los años 45 o de los 50. Cuando mi madre llega a Tetipak, es inicio de los años 50. Sí. Yo nazco exactamente el 26 de julio de 1955 en Taxco. Mira. Y entonces viene la ruptura. Mi madre continúa su ruta como maestra. Se divorcian. Mi padre en Tetipak. Él se vuelve a casar. Tengo dos, tres hermanas paternas, profesionistas. Las mandaron a un colegio de monjitas a la Ciudad de México. Para que dos fueran campesinas. Y una es, dos odontólogas de la UNAM y otra médica internista, también por la UNAM. Y el varón, el último, Javier, se quedó. Se quedó ahí con el sueño de mi padre, de que el hijo varón se quedara como agricultor. A cargo de las tierras. A cargo de las tierras. Y el trabajo. De campo. De campo. Excesivo, de verdad. Pero yo lo veía como lo disfrutaba mi padre. El longevo. Vivió, falleció el año pasado. ¿A qué edad? A la edad de 96 años. Y fue un gran hombre. Yo siempre tuve una gran admiración. Mi madre jamás me habló mal de él. Y tratarlo era reconocer valores, principios. Un hombre de campo que no fue a la universidad, pero sabio por la experiencia, la vida cotidiana. Hijo, lo más importante es la palabra. Cuando se compromete, olvídate de andar firmando. Un hombre que no tiene palabra no vale para nada. Ese tipo de cosas. Que la gente te respete por tus actos, por tus hechos. Hijo, congruencia. Lo que pensamos es lo que debemos de decir. Y al decirlo es lo que debemos de hacer. Eso se enseñaba antes en la casa. Bonito, bonito. Ahora ya nada más te dan tu Nintendo y ahí arregla. Y yo me quedé con mi madre, que también se volvió a casar. Y ahí solamente una hermana de línea materna que vive en Chicago, mi hermana Rocío Estrada. Y también una relación extraordinaria. Recién estuve en una invitación que nos hizo para una fiesta. Muy bonita esta parte de la vida. Infortunio sí, porque de pronto dices, híjole, cuando juegas con los amiguitos, cuando juegas con los primos, cuando vas a la primaria, y dices, ¿y tu papá? ¿Qué hace? ¿Y tu mamá? Híjole, y ya dices, hasta te tienes que inventar cosas. ¿Eso te marcó? Sí, puede, sí puede. Y de pronto ya la madre cumple las dos funciones y de pronto se le pasa el carácter además de mi madre. Y yo decía, me voy a ir con mi papá. Ándale, sí, órale, vete. Y un día me fui. ¿Al pueblo? Sí, hasta te pague. Doña Licha, llegué a decirle mamá Licha a su esposa, encantada, dice, qué feliz has hecho a tu padre al venirte con nosotros. Pero no aguanté más que seis meses. Porque también la influencia de la abuela materna con quien viví y Anduela Ríos decía, hijo, hay dos tipos de trabajo, el de sol y el de sombra. Nosotros los campesinos, ella, campesina, estamos hechos al de sol, pero es bien duro y se paga poquito. Y el de sombra es más tranquilo y se paga más. Mira, tú estás en la sombra. Pues sí. Afortunadamente. Y más o menos. No, no, bueno. Por lo menos, por lo menos, hacemos lo que nos gusta, Ricardo. Y vivimos de eso. Pero es muy pesado el trabajo de campo, ¿no? Tienes razón. Y entonces te regresas de nuevo a Taz. ¿Te vas de regreso a Taz? No, es que mi madre se viene a Acapulco, no me va bien el clima de Acapulco, y mi abuela dice, Telolúapan es un clima más benigno. Y el clima de Telolúapan es extraordinario. Sí. Muy temblado, muy bonito, la entrada a la tierra caliente. Dice, déjame que el niño crezca conmigo. Por lo menos su primaria. Y crucé hasta el quinto año de primaria en Telolúapan. A ver, ¿y por qué tu mamá se vino para acá, para Acapulco? Buscando siempre la oportunidad de el medio urbano. El medio urbano. Cuando se le presenta la oportunidad de decir Acapulco, la toma. Y entonces se hace maestra aquí. Se hace maestra aquí. Funda la escuela Polonio Castillo, aquí en Hogar Moderno. Funda el Jardín de Niños Club de Leones, en Hogar Moderno. Que ahí es donde mucha gente la quiso y la conoció. Apoya para fundar la guardería infantil, que después se incorporó al Issste. Dice, y hasta le ayudé al padre a fundar la iglesia de San Antonio. Ahí en Hogar Moderno. En Hogar Moderno. Y los padres de familia, y la gente le entró. Decían, maestra, ¿qué se necesita? El terreno. Ajá, ¿y quién construye? El gobierno. No, no hay dinero. No se preocupen. Yo voy a hablar con la sociedad civil organizada para que nos apoyen. Y habla con los del Club de Leones. En aquel tiempo, el Club de Leones eran los comerciantes, los profesionistas. Los ricos de Acapulco. De Acapulco. Y con una capacidad de convencimiento y capacidad de gestión, que dijeron, le entramos, maestra. Le entramos. ¿Qué nombre le van a poner? Y siempre dicen, el nombre de un político a la escuela. Dicen, miren, aquí tenemos un ícono que es representativo de la juventud acapulqueña. Apolónio Castillo. Un héroe. Un héroe. Nuestro héroe acapulqueño. Pongámosle a Apolónio Castillo. La gente del barrio feliz, la colonia feliz. Los señores, las señoras felices. Y dice, ahora apóyame para... Y a ese le ponemos Club de Leones. El Club de Leones. Entonces, mi madre, entonces, permanentemente, Acapulco, Acapulco. Y mi abuela, déjamelo aquí, déjamelo aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste, dices, de cinco años? Aquí con mi madre terminé el kinder en el Club de Leones. Cuando me dicen, y tus documentos, le digo, miren, el que presumo es este. Mi diploma del jardín de niños Club de Leones, donde mi madre es la directora. Mi tercera madre, mi maestra de tercer ciclo, Paz Elizabeth Adán Rangel, quien casó con un hermano de mi madre. Y fue mi tutora. Después en Taxco. Cuando ella se casa con el hermano de mi madre, el mundo jaimes, se van a Taxco. Y yo me voy a Taxco con mi abuela. Fallece mi abuelo. Y el sexto año lo curso en la Niño Artillero, en la Escuela de Niño Artillero de Taxco, ya bajo la tutela del hermano de mi madre y de su esposa, señora esposa, que funge como mi tercera madre. Mi madre biológica y mi madre, Saúl Martínez Ríos. Mi segunda madre, la abuela materna, Manuela Ríos. Y la tercera madre, Paz Elizabeth Adán Rangel. Te voy a dar un dato. Tenía que ir a la secundaria a buscar cada... y firmar con mi tutora mis boletas. Y cuando veía las calificaciones. Ya sabrás. Y un carácter. Y esto, que ni lo vea tu tío, va a ser entre tú y yo. Esto no le voy a hacer pasar a él un mal rato. ¿Eres en la primaria, eres regular? Pero además, yo vengo de Teloluapan y el cambio se siente, se resiente. Sí, sí, sí. Y en una situación, la situación de Teloluapan, de mucha precariedad, de mucha pobreza. ¿Te tocó vivir esa parte? Vivirla, pero duro. Duro, Ricardo. De verdad que... Sí. Fue una época difícil. Y... Ya mejoró económicamente un poquito en Taxco. Y... De pronto... No, yo como que no entendía muy bien el tema de... De la importancia de... De sacar buenas calificaciones. Y... Fue gracias a... A mi tía. Mi madre. Identitaria. Y dice... Eh... Estás mal en matemáticas. Y... Yo le digo, pero no estoy reprobado. Pues no, pero ¿qué es este siete? Digo, muchos sacaron seis y la mayoría reprobó. Dice... Mal... De muchos, consuelo de... Tontos por... ¿No? Tontos. Pero me lo dijo de la otra forma. Sí. ¿Eso eres tú? ¿Eso quieres ser? No, pues no. Pues entonces dele, métale. Y mi sorpresa agradable, ¿no? Dice, ¿cómo? No sé. De pronto... Eran números y ahora son letras. Cuando se cambia de aritmética a álgebra. Y esto, ¿cuándo? Y dicen que además tienen valor. ¿Cómo se suma B con B? B más B, B más... Exponentes. Y dice, ya hablé con el profesor Efraín Rivera para que te dé clases por las tardes. Recibiste clases especiales, particulares para regularizarte. Y hasta me gustó la matemática. Y entonces ya, a subirle, a subirle, a subirle. Y ya empezar a participar en el homenaje, los lunes, con las poesías, con la oratoria. A entrenarme para ir a los concursos de declamación, de oratoria, y sacar los primeros lugares. ¿Ahí en la primaria fue cuando...? En la primaria... Ya desde Teloloapan. Ya desde Teloloapan ahí sí. Y luego la... Declamación y oratoria. Mi madre era una declamadora de impacto. Campeona. Sí, sí, sí. Y cultivar la declamación, la oratoria. Participar en los... Dirigiendo los programas en el Día del Maestro, el Día de las Madres, etc. En los homenajes a la bandera. Ya me llamaban para dar el discurso oficial en los actos cívicos. Y eso me fue también forjando la otra parte de mi identidad. ¿De liderazgo? De liderazgo, sí. Y al terminar ya la secundaria, yo me quería ir a México, a una prepa de la UNAM, pero mi madre me persuadió para decirme, hijo, la carrera seguro que la vas a estudiar en México, pero dame oportunidad de que vivamos juntos en Acapulco estos dos años de preparatoria. Me tocó la preparatoria. La prepa de dos años. La última generación de dos años, en la prepa dos. Sí. Cuando todavía estaba aquí, donde estaba el Hilton abajo, donde estaba la prepa siete. Sí. La prepa dos. y ahí, bueno, me volví rebelde. Conocí a Fernando Pineda Méndez, el profe, el superman. me volvió comunista. El licenciado Fernando Castañón Astudillo me motivó para la historia. Lo contaba. Y cuando yo lo escuchaba, sentía que estábamos viviendo ahí, en las playas de Troya, asediando la muralla, adentro Príamo, dirigiendo, y Héctor sale al combate con Aquiles. Lo disfrutaba. Y fue una época de mucha lectura. De mucha lectura. Ya desde la primaria, la secundaria, profesores extraordinarios, profesores de literatura, de historia. Los recuerdos, Oscar Medina, de historia, Juvencio Reyes, de literatura. Y creo que fui orientándome por el tema de las ciencias sociales, de la historia. Y hay un momento que es el compromiso social. Y no lo aprendí en el manifiesto del Partido Comunista. Ahí me lo aclaré. Lo aprendí por lo que viví en Telolóapan, en la situación de pobreza extrema. Claro. Fíjate la anécdota. Llegaba mi madre, profesora, reconocida en Telolóapan, ella es reclamadora, profesora, perfectamente elegante. Y yo, con los guarachitos, la ropa de cotidiano. Sencillo. Modesto. No, pero más abajo de la modestia. Se rompió el pantalón, no lo desechamos, se le remienda. Y decía la abuela, usted con la cara en alto, con la frente en alto, usted vale por su voz, por su elocuencia, apréndase bien, no se le vaya a olvidar la declamación. Y a ganar el primer lugar. Y lo demás, nada más con que vaya limpiecito, remendadito el pantalón, pero limpio, bien aseado, bien peinadito. Y los zapatos, abuela, para cuando repiquen fuerte. Casi nunca repicaban fuerte. Y cuando repicaban fuerte, ya no me venían. Mira. Y llegaba mi madre, y me transformaba. La ropa elegante. Y me llevaba al centro de Telolua. Ah, de Telolua. Y paseábamos. Y sus amistades, los ricos de Telolua. Chaguita, le decían, el diminutivo de Rosario. Chaguita, maestra, y felices de que estuviera ahí. Y su hijo, elegante. Se iba a guardar la ropa elegante con la abuela, para cuando repiquen fuerte, y a la de cotidiano. Y entonces yo decía, voy a ver a mis amigos los ricos, los hijos de los ricos. Pasaba, ese andrajoso, no me conocían. Era otro. Y yo decía, ¿y esa desigualdad? Y quizá ahí es donde nace, y luego, cuando escasea la comida, y cuando sientes hambre en el estómago, y sientes que además eso te resta facultades, yo decía, con esa debilidad que tengo, si me asoleo, y si me voy a jugar al campo de fútbol, me voy a desmayar. Y te sustraes. Y entonces, para otros que vivir la infancia, la adolescencia, el deporte es parte crucial de tu vida, para mí era, no. Y la abuela también era. Ahí te pueden sacar un ojo, estos, todos los vándalos. Te puedes fracturar un brazo, tú eres. No, 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 no. Usted para el estudio. El estudio, el estudio, el estudio. Y eso es lo que le agradezco. Pero fue inevitable que en esta etapa de tu ingreso, de tu estancia ya en la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues te involucras con este, pues con estos círculos, con estos grupos activistas de, digamos, de la universidad. Sí. Sí, era una etapa en la que la hegemonía política, tanto mayoritariamente de profesoras y profesores y de estudiantes, era la presencia del PRI. Una influencia total del PRI. Y ahora cuando recapitulo, entiendo que había muchachos de izquierda, pero muy replegados, por los dos movimientos que hubo en la universidad, el del 65 y el del 66, de los muchachos que se opusieron a la reelección del doctor Vigilio Gómez Moar, los expulsaron, pero algunos quedaron, pero bajo perfil. Escondidos, agazapados. Bajo perfil. Salvo cuando en situaciones de plano, entonces ya levantaban la voz y se les ubicaba como referente. Pero ellos mismos se cuidaban, me van a expulsar. Moderados. Pero el profe, el profe de inglés. Fernando Pineda. Fernando Pineda, él sí. Vamos a practicar el inglés, pero después. Diez minutos. Tiraba su rollo del socialismo. del socialismo. El socialismo o la coyuntura, la crítica a los problemas sociales. Y eso te gustó. Ah, me encantó. Me encantó. Y entonces ya era acercarse con el profe y decía, si te gusta, sí, léete este libro. Léete este libro. Y después, vamos a hacer una reunión en casa. recibía a su señora, la señora Elsa, todavía en esa etapa lo toleraba. Eran las células. Y empezamos a tener ya la idea, el criterio, el sentido de organizarse. Convertir la idea en práctica. Y ya ahí se fue abriendo el abanico. Y lo que marcó de plano mi vida política, ya en el segundo año, bueno, yo participando ya en los concursos de oratoria, en los concursos de declamación, en las actividades culturales, y ya era parte de la élite de los dirigentes estudiantiles. Los que iban en escuelas superiores, iban a la prepa, éramos como su base social, y nos llevaban como sus discípulos, ¿no? Víctor Manuel Trani Clemente, que era el presidente de la FEU, Adalid Bautista Cruz, y otros que iban adelante de nosotros. Me acuerdo de un extraordinario declamador como lo he querido buscar para ver si va a Liepa a darles un entrenamiento. Busbén Serna González. Busbén. Qué bárbaro, qué excelente declamador. Un gran orador, ya falleció, fue mi alumno en el doctorado, Julio César Hernández Serna. Cómo no. Y contemporáneo, contemporáneo, Lorenzo Ayora Guzmán. Ya falleció también. Sí, qué pena. Amigo de toda la vida. Mi maestro también. Seguramente tu maestro. Y ahí se fue gestando ese grupo en el que convivíamos todas y todos. Adela Román. También estuvo en esos grupos. Ricardo Castillo, Barrientos. Barrientos. Nacho Terrazas, Nacho Lacunza, Basilio Taravera. Pero tú no te quedaste nada más ahí en esos, digamos. Llegó el momento de la bifurcación, Ricardo. Sí. A ver, platícame qué es eso. Y cuando nos dividimos fue en la elección de rector de la universidad. ¿Qué era? ¿En qué año? ¿Con quién? Pues primero, el incidente. Sí. El incidente que ocasiona un punto de inflexión, un antes y un después en la universidad. La guerrilla de Genaro Vázquez, la ACNR, secuestra al rector de la universidad, al doctor Jaime Castillo en 10. El 17 o 19 de noviembre del 71. Yo estoy en primera prepa. Y no, ya estoy en el segundo. Ya estoy en el segundo de prepa. Y me acuerdo, como si ayer fuera, como suele decirse, en la casa de mi madre, muy modesta, ahí en un hogar moderno, la televisión. Y no se perdían las noticias de Jacob Sobrudovsky. En la noche. En la noche. Ustedes son necesarios en la vida. Y ya sintonizaba y y nos quedamos así. Estaba nervioso. Y dice, acérquense, 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 acérquense por favor. Hay que estar juntos aquí. Acaba de suceder un incidente que no estamos acostumbrados y con la formalidad, con la consulta de vida a la Secretaría de Gobernación. Tuvimos la autorización para ir a recoger un comunicado por una llamada telefónica. Hace el cuento. Dice, y con autorización, insiste, con autorización de la Secretaría de Gobernación voy a darle lectura a este documento. Y era un comunicado de la guerrilla. Un comunicado de la guerrilla de Genaro. De Genaro. Donde se adjudicaban el secuestro del doctor Jaime Carcejón dicen, acaudalado, millonario, gerente de la Coca-Cola, agente del imperialismo norteamericano, y por el cual pedimos la liberación de nueve presos políticos y su exilio en La Habana, Cuba. Y el pago por parte de la familia de dos millones y medio de pesos. A nosotros nos impactó nuestro rector y afortunadamente, visto a la distancia, el doctor Carcejón regresó sano y salvo a su casa, se pagó el rescate, el gobierno accedió a entregar a los presos políticos que se fueron a Cuba y nosotros quedamos impactados por el hecho. El doctor Carcejón ya no quiso regresar a sus funciones como rector, presentó su renuncia ante el consejo universitario, automáticamente, quien funge como secretario general de la universidad asume el cargo de rector, el licenciado Alfonso López Bello, y mandata la ley que en un plazo determinado de tiempo tiene que convocar elecciones para elegir un nuevo rector y lo hace. Entonces, nosotros nos impacta y nos empezamos a decir y a ver, ¿esto cómo es? ¿y cómo es el procedimiento? Se elige en el consejo universitario, pero se llevan propuestas cuando se registra, se viene el registro y nos entusiasmamos con uno de nuestros profes, dicharachero, bromista, nos llevaba a su consultorio el doctor Alejandro Ochoa Portillo, nos decía cuídense mucho muchachos, las enfermedades propias de su edad, si evítenlas, prevenganlas. Las de transmisión sexual. Pero, bueno, algo de eso se sabe. En aquel tiempo más, ahora seguramente más cuidado por el tema del SIDA y el uso de preservativos y en aquel tiempo y dice ¿y si llegara a pasar un incidente como ellos? Ténganme toda la confianza, ahí está mi despacho, es consultorio y era extraordinario y solamente por simpatía dijimos ¿y si registramos a Ochoa Portillo como nuestro candidato a rector? nuestro cuate es cuate, vamos y lo vamos a registrar y coincidió que lo íbamos a registrar los preparatorianos de la 2 con que venían también organizados un grupo de muchachos de la Escuela de Derecho a registrar a un profe con el que simpatizaban de la Escuela de Derecho y entonces había dos candidatos de estudiantes propuestos por estudiantes y uno el oficial propuesto por la mayoría de los líderes maestros y con la venia el gobernador entonces era el candidato oficial viene la votación del consejo universitario y en aquel tiempo se levantaban los votos se cantaban el consejero universitario de estudiantes de la prepa 2 tenían que levantarlo y votar Alejandro Chóportillo el de comercio Rojo Colinas el de Rojo Colinas Rojo Colinas Rojo Colinas Rojo Colinas Rojo Colinas cantaban y entonces y ahí estábamos estaba el consejo pero nosotros estábamos afuera no éramos consejeros y entonces y y y y nos iban arrasando el candidato oficial y entonces empezaban a decir pues sí son votos persuadidos votos comprados ya está eso amarrado y la expectación cuando mencionan a Víctor Manuel Trani Clemente el presidente de la federación estudiantil universitaria guerrerense el que va a votar y va a emitir cuatro votos y en esos cuatro votos van el de todos los universitarios estudiantes de Guerrero de la universidad los levanta y nosotros decimos por lo menos dos para León Román el de los estudiantes de derecho y dos para reportivos él es el rojo colina también no los acaba de depositar cuando empiezan las pedradas quién sabe dónde salieron las piedras se van rompiendo los vidrios las butacas alguien no sé si alguien o sucedió de manera imprevista se fue la luz y empezaron a sonar unas detonaciones de balazos y querían linchar a Trani lo protegieron los profesores yo ahí estaba me acuerdo que subió el consejero universitario maestro de la prepa 2 el licenciado Fernando Astudillo con aquella voz le decíamos el diablo con apuro con aquella voz presencia alto alto no vayan a cometer más agravios de los que ya tenemos en esta sufrida universidad alto yo quiero hacer una propuesta señor rector que se anule esta elección que se convoque de inmediato nuevas elecciones y que no se registren los candidatos que hoy participaron y fueron motivo de conflicto López Bello agarra en mi carácter desde el presidente del consejo universitario declaro anulado clausura esta sesión y procederemos a la convocatoria y ya vamos más organizados y entonces cuando se presenta la candidatura de Rosario Wences reza que fue muy bien asumida a niveles estudiantil y por un sector significativo también de profesores y del otro lado la candidatura oficial apoyada por el gobernador apoyada por el PRI de Palemón Díaz Ortiz un economista se hace la campaña y el doctor Wences es un discurso muy sencillo siempre sus lentes se soplaba se los colocaba que la universidad vaya al pueblo y el pueblo que vaya a la universidad el eslogan y nos gustó y lo acompañamos a los recorridos de la universidad seis preparatorias y unas cuantas carreras profesionales eran más de diez mil estudiantes y arrasamos entonces ya ahí mi participación política ya es relevante ya me identifico plenamente siendo bachiller con el doctor Wences me procura me dice ¿qué vas a estudiar? y le digo medicina medicina en la UNAM ¿cómo medicina? ¿tú querías estudiar medicina? dice pero ¿y medicina por qué? pues desde niño me han inculcado me han orientado quieren que haya un médico en casa dice para sanar los padecimientos del cuerpo de los individuos de las personas para sanar enfermedades es muy bonito pero el problema más grave es y el compromiso más grande es sanar los problemas de la sociedad y me regaló su libro el movimiento estudiantil del 68 y los problemas nacionales me lo leí me recomendó me regaló el libro de Poneatovs que a la noche de Tlatelolco y estos recién habían salido de la cárcel en el 71 y ya la influencia entonces de Huences de otro gran profesor Saúl López López para el movimiento del 60 y desistir de estudiar medicina para estudiar sociología y entonces esa parte es ya mi vínculo indisoluble con la ruta de mi formación profesional en las ciencias sociales que coincidía muy bien con mi nueva motivación política y antes de la motivación política Ricky una gran devoción cristiana acuérdate el hermano mayor de mi padre es sacerdote mi abuela devota católica con toda su devoción y siempre que había oportunidad de visitar a a mi tío cura el padre Alfonso mi abuela decía que se vaya al seminario con el apoyo de usted yo quiero que mi hijo sea sacerdote Manuelita Manuelita cuando llegue su tiempo él siempre corriente y este tú pensaste alguna vez no yo no no ir a la misa ir a la misa los domingos hacer todo toda la liturgia y además emocionadísimo con la vida de Jesucristo o sea si te no 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 impresionante o sea la vocación por los pobres es más fácil que un camello pase por el loco de una aguja que un rico se salve salvo que renuncie y entonces toda esta parte de infortunio de miseria de pobreza extrema que me tocó vivir yo digo pero mira aquí está este cuando visita y dice dejad que se acerquen a mí y va y prefiere ir con y salvar vidas y me conmueve y los valores del cristianismo la solidaridad la honestidad el no matarás bueno principios muy 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 fuertes y y teniendo el referente y la insistencia de mi abuela de que yo tenía que ser sacerdote y dice mi mi tío padre cuando termine la primaria Manuelita cuando termino por la primaria me llevan y ahí ya vamos tres Tomás Martínez mi primo mi primo Jaime Ortega y yo habíamos terminado y llegamos y dice Tomás se queda Rogelio y Jaime que hagan la secundaria y de luego ya vemos tomamos terminamos la secundaria llegamos nuevamente dice que estudie en la preparatoria Jaime entró a la UNAM se hizo odontólogo y yo me hice comunista y quedó descartado el sacerdote y ateo esa parte Rogelio ahí te vinculas con 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 grupos digamos muy en ese momento radicales y subversivos ¿cuál es? ¿cómo llegas a ¿cómo llegas a la guerrilla propiamente? ya cuando Jacob Sabludovsky está leyendo con esa entonación con esa pulcritud con el que el comunicado de Genaro termina diciendo está hecho en una perfecta redacción gramatical y sin errores ortográficos ¿el documento de un profesor? entonces me me llamó ¿que lo habrá hecho? ¿lo hizo Genaro? Genaro 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 lo de Guerrero es conculcar eso te me pudo me pudo me pudo mucho y yo digo o sea que nos está llamando a hacer una nueva revolución o sea que yo puedo participar en una nueva revolución que emancipe a este país que lo saque de la pobreza que saque a los pobres de la pobreza que les dé oportunidades y que construyamos el socialismo en México y quisiste enrolarte yo soy de aquí soy a mi considérenme pero quien te invita o como llegas no espérame estamos registrando a el médico Alejandro Chaportillo en Chilpancingo para la rectoría de la universidad de Garra los muchachos de derecho están registrando a León Román si y nos enteramos ahí en rectoría en el edificio viejo en el que está en Juárez que ahora le llaman edificio inteligente Vicente Guerrero y ahí coincidimos los dos grupos de estudiantes y nos enteramos de la muerte de Genaro Vázquez era 2 de febrero de 72 terminó el registro y empezaron marcha 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 éramos como 600 una marcha por las principales calles y gritando viva Genaro Vázquez pero alguien grita viva Lucio Cabañas y como a los 3 días aparece un comunicado una carta de Lucio dirigida a la familia de Genaro expresándole el pésame y decir no somos somos dos grupos diferentes nosotros somos y se identifica y seguimos en la lucha dan el pésame y entonces inmediatamente pareciera que cae un líder emblemático y que ya tenía resonancia por el impacto que significó el secuestro del doctor Casejón y sale el otro profesor de Genaro a Lucio a Lucio y pareciera que eso iba a quedar ahí sorpresa un comando de la brigada campesina de justiciamiento del partido de los pobres del grupo de Lucio secuestra a mi director al ingeniero Jaime Farid Novello director de la prepa 2 y vienen las reivindicaciones las peticiones me impacta que dicen es excesivo el cobro de la inscripción anual que le piden a los estudiantes pobres que van a buscar oportunidad a la universidad pública nos cobraban 550 pesos de inscripción anual que para una familia pobre era mucho claro en el caso de nosotros mi madre siendo maestra era y me lo decía mira el esfuerzo que estamos haciendo para pagar tus estudios no te distraigas dice que se les devuelva que se les devuelva la cuota de inscripción y que se pongan en libertad a los campesinos del quemado que fueron sustraídos por el ejército y que se encuentran algunos en situaciones desaparecidos y otros en la cárcel de Acapulco y que dicen los compañeros ahí en la prepa pues vamos a que se liberen a estos compañeros y no 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 tiene un desenlace trágico afortunadamente pero no tiene un desenlace exitoso para la guerrilla ese secuestro se mueve la policía los detecta a los muchachos y los atrapan y se libera con vida al ingeniero y ahí nos damos cuenta que son universitarios Octaviano Santiago Dionisio estudiante de la prepa 1 de Chilpancingo y José Albarrán de la prepa 2 del bachillerato de ciencias químico biológicas pero él del turno vespertino Francisco Fierrolosa de la prepa 1 y bueno pues ya llegó la guerrilla a la universidad ya están ellos ya se nos adelantaron y los empezamos a ir a ver a la cárcel y entonces la idea era queremos 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 estar queremos subir queremos subir y con esa relación a través de Octaviano y y la oportunidad de conocer al profesor y entonces originalmente perteneciste al grupo de al grupo de Lucio si y porque será el referente después de Genaro si Genaro no hubiera muerto y hubiera habido oportunidad de vincularme seguro que ya perteneció a la CNR y además Genaro conocidísimo con una trayectoria de liderazgo no solamente de Guerrero de impacto nacional había estado en el movimiento de liberación nacional junto con el general Cárdenas con Cuauhtémoc con Everto Castillo y tenía Genaro un reconocimiento de líder guerrerense pero de impacto nacional y con mucho aprecio le decían el chaparro de oro de cariño y muere Genaro y entonces de manera natural con Lucio para que esos son los que están convocando a la revolución y ya estamos entusiasmados ya estamos en esa pero luego bueno pues la guerrilla de Lucio pues tiene un aparente desenlace y ustedes continúen hay una ruptura hay una ruptura de Lucio con la liga con la liga comunista 23 de septiembre y un incidente en el seno del partido de los pobres del cual se expulsa a un líder de tradición y origen universitario a Carmelo Cortés se la expulsa por seis meses Carmelo se viene a Acapulco dice en esos seis meses pues no me voy a pasar escondido leyendo un lector compulsivo voy a aprovechar para hacer operativos que sirvan para nutrir las finanzas del partido de los pobres y hace un asalto bancario exitoso y manda el dinero compran armas mandan armas realizan otro operativo exitoso mandan dinero compran armas y se va acercando el día del regreso y ¿cuál más de los activistas universitarios sabemos del incidente y sabemos que Carmelo está en Acapulco y vamos a la entrevista con él y ya está el debate de formamos una nueva organización o regresamos al partido de los pobres nosotros vinculados con Octaviano y la posición de Octaviano que era la nuestra era que regrese que regrese es que ese problema ahí del liderazgo con Lucio y eso no al menos tiene que regresar allá y ese era el planteamiento para qué para qué crear otra organización hay que fortalecer una hay que unir a toda la guerrilla y al final gana la posición de que no regrese que se forme una nueva organización y así se fundan las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias las FARC donde tú ya perteneces donde tú te integras donde tenemos que tomar la decisión de estar allá o meternos a las FARC en la entrevista con Lucio es mira yo a ustedes los necesito más allá en lo urbano que aquí vamos a entrar a una dinámica de actividad guerrillera intensiva vamos a pasar a otra etapa y los campesinos es el núcleo fundamental de nosotros se mueven aquí y conocen el terreno como la palma de la mano son de aquí hablan como la gente de aquí dicen como los de aquí si alguien se queda desbalagado o va a una misión y lo agarra el ejército tiene posibilidades de librarla diciendo voy a la huerta o voy a un mandado y ustedes quieren toda vida en tal lugar pero ustedes no desde su fisonomía desde su manera de hablar las manos visitas sus pies pero allá regresen terminan sus carreras y yo decía me está corriendo me está negando la posibilidad de ser lo que decía el eslabón más alto de la especie humana tú querías ser combatiente sí y además con la idea de que íbamos a tomar el poder claro esa era la convicción me están negando esta posibilidad pero como ya habíamos leído también a los tupamaros claro que son los maestros de la guerrilla urbana había otra había otra posibilidad que es la que nos estaba dando Carmelo y después Carmelo dice mira en realidad de usted siempre no sabe mire a pesar de que con los chamacos con con Octaviano cuando decidimos romper con la juventud comunista y con el partido comunista y irnos a la guerrilla nos planteamos lo siguiente nos vamos a ir a entrenarnos y a prepararnos allá y fortalecer la guerrilla rural pero lo nuestro va a ser lo urbano y cuando nos bajemos para formar acá vamos a formar las fuerzas armadas revolucionarias del partido de los pobres para tener partido y ejército y entonces es cuando sale la idea de fundar las FARC pero hiciste si hicieron ustedes ese entrenamiento allá si si militar estaba hubo dos etapas acuérdate que acuérdense que Lucio tiene un padecimiento de decían que de migraña dolores muy intensos de cabeza y baja para ser atendido queda un tiempo en la quid de Acapulco organiza cosas y se va a la ciudad de México lo reciben allá los compañeros maoístas y le dan atención y en ese inter de seis meses se queda Carmelo al frente como jefe y Carmelo elabora un nuevo programa del Partido de los Pobres ya con la terminología marxista ya con el planteamiento de la revolución proletaria y todo el esquema ortodoxo del proyecto socialista y comunista la dictadura del proletariado la destrucción del estado burgués que no contiene este lenguaje el ideario del Partido de los Pobres que elaboró Lucio en el 67 cuando inicia el proceso de de gestación de la guerrilla y eso le molesta a Lucio por supuesto ahí se genera un diferendo cuando regresa lo plantea y y en esa etapa Carmelo muy vinculado con los estudiantes de la universidad donde él había sido líder los empieza a a llamar a llamar con la idea de decir un periodo breve de entrenamiento compromiso de militancia en el Partido de los Pobres y se van a la ciudad a hacer la revolución allá allá pero algunos se quedaban quizá el más emblemático de esa generación que yo recuerdo y aprecio mucho al respeto y cariño Víctor Hugo Herrera Pegueros le decíamos la sierva él dice no yo me quedo no me quedo pero cuando viene la expulsión de Carmelo y Carmelo está fundando las FARC viene a una misión la sierva y dice ya no regreso me quedo a apoyarte en el proyecto de las FARC y las FARC empieza a crecer y de pronto cuando a mí me hacen la invitación yo digo no es que allá para qué entonces quiénes están y me empiezan a decir ya está fulano sultando vengan ya te querías ir bueno pues ya están pues ya ya ingresamos y de pronto nunca dejé de estudiar nunca eso fue una parte era sí tiempo completo revolucionario el tiempo completo pero decía si en algún momento a mí me detienen o me preguntan esto y además con mi familia yo estoy estudiando en la UNAM y cada año me matriculaba me anotaba en mis materias para no perder el vínculo que más adelante sí te detuvieron sí y eso me sirvió sí porque José Chaparro dice a ver cuánto tiempo después te detuvieron después de que tú entras el 11 de mayo del 77 bien ahí te detienen te detienen en Tasco si no me no aquí en Acapulco aquí en Acapulco aquí en Acapulco es cierto yendo a ver a tu mamá sí yo fui al 10 de mayo a ver a mi mamá a ver a tu mamá sí es cierto y no salí sí y el 11 te estaban esperando y ellos tenían vigilancia permanente en la casa ¿cómo fue tu detención? yo salgo de la casa de mi madre en un bochito y modelo 72 todo desvencijado y vivíamos en Río Bravo agarro Río Bravo hacia Ejido y ya ahí veo que que te iban siguiendo es de noche casi casi van a ser las 8 de la noche 5 minutos antes de las 8 y llego Ejido y digo si me vienen siguiendo pero lo voy a verificar no voy a pasar no voy a hacer el alto en el semáforo de constituyentes tú ya estabas entrenado para una circunstancia de ese tipo pues ¿no? y digo voy a doblar voy a doblar antes y si ahí se meten es que sí es que ahí ahí van a estar pero ese movimiento yo ya lo había hecho un día antes de llegar a la casa de mi madre de hecho no no pasaba por el por el semáforo daba la vuelta por Emiliano Zapata por donde está ahora las oficinas del IFE del INE sí arriba y era un camino que también yo lo hacía para ir a hacer trabajo de proselitismo con los estudiantes de las prepas de las prepas de la prepa 2 de la prepa 17 subías a Luis Cortines sí por Luis Cortines y ya iba la prepa 17 rentaba una casa en Bernal Díaz del Castillo y de hecho yo iba para allá y y ahí tienen ya un retén ¿se te cerraron? sí fueron bastantes autos y con las armas largas después se burlaban ya en la cárcel clandestina decían bueno no que era que hicimos un despliegue era hasta desarmado y nosotros nos dijeron que era un pez grande y y muy nerviosos muy nerviosos sí pensaron que tú ibas a reaccionar y claro me bloquean de frente se pone uno a un costado y otro atrás ya no tengo posibilidades defino qué voy a hacer cuando de pronto ya tengo aquí un tipo apuntándome con un arma larga con la cabeza sí pero ya la mete mete el mete por la parte del piloto ya mete el fusil y viene otro corriendo así atropellado y y me encañonan con una pistola imagino 45 pero lo veo rápido el cerebro nervioso y le doy un manotazo y le tumbo la pistola y va a caer abajo del asiento de te cayó pero no no en el mío en el de él no en el asiento del piloto entonces agarro así ese se queda aquí desarmado agarro la pistola y cuando me voy levantando el que me está apuntando cambia de posición y me da un culatazo en la cara ya me aturde no perdí el conocimiento me aturde y entonces ya me me sujetan me ponen una capucha me atan y a la cárcel me destino estamos hablando que era la gente de la dirección de la de 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 chaparro directamente y ya al día siguiente ya tiene información azar y pide que me trasladen al campo militar al campo militar número uno donde ya me interrogan azar él te interrogó me interrogó él personalmente y qué te decía diferente a costa expresamente te preguntaban si eras guerrillero diferente a costa a costa era reiterado una forma de muy profesional muy profesional del interrogatorio muy profesional en el sentido siguiente él tenía un esquema de interrogatorio datos generales quién eres dónde como cinco segmentos de tu vida para después pasar a decir dónde están tus compañeros entrégame por lo menos uno dónde están las armas en qué has participado y entonces ya también nosotros de este lado teníamos el entrenamiento de tener tu coartada la que te va a proteger frente a una detención y la memoria primer interrogatorio viene el segundo y te das cuenta que es lo mismo y tienes que repetir lo mismo y en el tercero en el cuarto en el quinto en el sexto y cuando viene la tortura anclarte en lo mismo si modificas ya ya vale ¿cómo te torturaban? pues primero los golpes ¿no? los golpes después le van incrementando y ya cuando viene la desesperación de parte de ellos pues viene también la radicalidad es sumergirte en la pileta que era inmensa yo creo que unos 80 de profundidad centímetros y de largo como hasta 3 metros era una alberca pues y de largo como un metro 20 y era el cuarto de tortura y de interrogación y luego estaban las celditas las celdas las muy estrechas celdas ¿no? muy estrechas ninguna creo que tenía 2 metros menos de 2 metros menos de 2 yo me estiraba y me quedaban mis yo creo que 2 metros de largo y quizá 1 30 1 1 20 de 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 ancho y ¿y qué sentiste ahí? estando ahí bueno primero en ese no primero cuando cuando viene la detención es decir aquí termino una etapa de mi vida o sea es decir la posibilidad de perder la vida la tienes que tomar en cuenta cuando tomas la decisión de irte a eso tú tú pensaste que ahí te iban a matar es que si no estás preparado para eso fallas claro eso es lo que yo digo cuáles son por lo menos tres de los aspectos más preciados de nosotros como seres humanos la vida que tiene como contraparte la muerte cuidarnos cuidarnos nuestra salud no meternos en problemas segundo la libertad que si cometes un ilícito si tienes un lío etcétera así era la cárcel y vas a perder la libertad y eso es tremendo y luego pues este que te conculquen libertades aún teniendo libertad claro que vivas en un estado de opresión pero ahí si pensaste que te iban a matar y entonces cuando cuando tomas la decisión de que te vas a ir eso es tu prioridad número uno claro y ahí va la vida sabes que puede pasar la libertad y todo y estás dispuesto estás dispuesto si no estás dispuesto va a pasar como sucedió con los compañeros que también estaban ahí conmigo y que se entregaron a sus compañeros delataron delataron y hicieron cosas muy feas les llamaron guerrillos arrepentidos entonces tienes que anclarte en tu coartada y de ahí no moverte me llamó la atención que cuando me llevaron con azar lo primero que era no se sujeta al esquema profesional de Acosta él va directo mira a mí no me interesan cosas ahí que si perteneciste que tu célula eso no entregame el dinero de plano entregame el dinero eso te pidió y te suelto eso te pidió entregame el dinero y te suelto piénsalo ahorita vengo como vamos ya le dieron ya le dieron de comer si ya le invitamos de ahí que te dieron si me dieron una torta no había comido no nada ya ves tenme confianza entregame el dinero y las armas las facturas de los autos y las escrituras de las casas que compraron y te vas incluso te puedo sacar de México para que no tengas ningún problema y en algún momento pusieron un arma no fue el planteamiento decir aquí no me entregues tus compañeros no me entregues la casa era hacer un acuerdo entregame pero pero el dinero y lo material porque era su botín de nazar y lo demás él ya está entonces pero y ya viene entonces después a Costa Chaparro si era digamos a Costa Chaparro era la destrucción de la guerrilla claro este dice ya con lo que yo hice es para que me den todas las medallas del mundo estos chamaquitos residuos claro que me den lo que es mi botín y ya después viene ya el enojo rojo rojo sus ojos así las venitas era muy blanco el azar y de ojos entre azules y verdosos y agarra y me empieza a golpear él así y desesperado nervioso desesperado y y y acundo y dice a ver a ver agárralo 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 dámeme mi guante y empieza a golpearme en la cara eso nada más es una prueba dice él se va a encargar de que me entregues lo que estoy pidiendo encárguense de él ya se va empieza para qué no es necesario lo que se está pidiendo el jefe entrégaselo él es buena persona él está llegando a un acuerdo contigo pero si no mira te va a desaparecer que era parte de la otra tortura la tortura la tortura si me meten a la cárcel tengo posibilidades de defensa estaré un tiempo me conculcan la libertad en prisión pero desaparece ni siquiera para un lugar donde me lleven una flor mis familiares donde sepan que ahí reposan los restos de un soñador es fuerte el tema de la desaparición y yo está más fácil a cosa lo que me está diciendo entrégame nada más a uno y el cerebro te está mandando nombres y te está mandando la dirección del más próximo o de tu segundo o el más importante y el cerebro es así entrégame los domicilios y te los da pero así incluso casas de decir son casas de seguridad ahí fuimos con los ojos cerrados y yo mi cerebro reconstruía y decía si la puedo entregar y se podía hacer y digo si lo hago se me acaba todo incongruente con tu sueño libertario traidor y cuando veas aquí a tus amigas y a tus amigos a tus compañeros que tú los metiste en esto porque incluso muchos de ellos son menores que tú Rosita Gómez estaba en la secundaria cuando la reclutamos quien fue mi compañera su prima hermana Violeta Alfredo Pineda Albavera Javier yo digo yo los metí a todos ellos en esto y que yo los tenga aquí delatándolos y aquí viendo cómo los torturan no me la acabo entre paréntesis cuánta gente reclutaste tú para la guerrilla que recuerdes mira teníamos células las que a mí me tocó organizar y dirigir en la Ciudad de México en Morelos en Taxco en Tierra Caliente particularmente en Telo López en Altamirano aquí en Acapulco y yo creo que la parte esta que a mí me tocó coordinar y dirigir creo que éramos alrededor de unos 60 compañeros que en su momento fue mi planteamiento de decirles miren ya esto es después de la muerte de Lucio ya es en yo me imagino que en en el 76 en abril del 76 que les digo este debiéramos de persuadir a Carmelo de que estamos derrotados militarmente y de que entremos a una nueva etapa de preservación de los cuadros particularmente los cuadros estratégicos como él como Diana Aurora de la Paz hay que preservarlos y y ya no hacer acciones militares reivindicadas las que se hagan como si fueran acciones delincuentes comunes solamente para hacer acopio de recursos que mantengan a la organización replegar todo lo militar y regresar al movimiento de masas si tú hiciste ese replanteamiento estratégico para la guerrilla y y no fue fácil pero te al final algunos algunos de traidor me empezaron a llamar o de blandengue o de rajado y en realidad no estaba la firmeza una reflexión de lo que estaba pasando por favor fracasos tras fracasos tras fracasos y este ya hay que poner un alto y replegarnos la tesis de dos dos pasos atrás para saltar mejor y y en una en un campamento ahí en Yautepec tuve mi último mi última discusión con Carmelo iba a decir debate no 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 fue tal y dice caminemos cada quien por su ruta los muchachos que tú coordinas usted que usted coordina si quieren permanecer en las FARC de que sigan con nosotros y los que estén en la opción que usted está planteando construyan ustedes por separado aquí nadie está a fuerza y si si hay diferencias y yo las entiendo no las comparto no las comparto yo soy de la idea de que hay que continuar y con más beligerancia y que pasó lo planteé algunos compañeros por supuesto no estuvieron de acuerdo quisieron que plantearon que iban a continuar y estando un día en la Ciudad de México me entero de la muerte de Carmelo en agosto de ese año y me sentí muy mal porque era yo ahí debía haber estado con él y después decía es que eso es lo que yo quería evitar eso es lo que yo quería evitar y y le seguimos con esta idea de repliegue y de acumulación de fuerzas en silencio y meternos al movimiento de masas y formar organizaciones de masas y entonces a mí me lleva a decir yo tengo que regresar a la Universidad de Guerrero y me inscribo como estudiante en la normal superior en cursos de verano que en ese entonces dependía de la de la Universidad y rápidamente ahí me hago dirigente estudiantil nuevamente y es como llegas a la FEU a la FEU y entonces me estoy planteando insertarme laboralmente a la Universidad y es como llegas es como llego ¿cuál fue tu? pero gracias a Agüenses en el segundo rectorado ¿cuál fue tu primer centro de trabajo? ¿cómo llegaste? la prepa 7 ¿prepa 7 ¿como qué? como profesor ¿de qué? de filosofía que en realidad era marxismo en lo que me había formado de manera autodidacta y con mis cursos de la de sociología con el exilio latinoamericano extraordinario que llegaron aquí los profesores Ruimauro Marini Agustín Cueva Cayetano Llobet Mania Bambirra Gerard Pierre Charles Totteno y Dos Santos o sea todos estos fundaron el centro de estudios latinoamericanos en la UNAM y eran los profesores de la escuela de la facultad de decisiones políticas y sociales de la UNAM entonces yo estaba encantado ahí con ellos muchos de ellos vinculados a las guerrillas en sus países y entonces yo era un profesor muy joven pero y muy muy bien preparado en el tema experto en el tema materialismo histórico materialismo dialéctico filosofía marxista y sociología marxista y entonces ya para mí era un ciclo que se había cerrado y donde yo me empezaba a reciclar nuevamente como líder estudiantil líder social y en mi vida ya de este de profesor mi vida legal pero las FARC seguían ¿no? muere Carmelo y viene todas las vicisitudes el el gran problema comienza el gran la gran debacle de las FARC empiezan con el secuestro de doña Margarita Satt que primero un error gravísimo los errores que se cometieron el y ahí comienza la debacle error tras error detenciones detenciones tú has dicho que no compartías algunas cosas ¿no? sí 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 incluso ese tema se discutió y yo decía es que nos vamos a ver muy mal muy mal secuestrar a una señora por el personaje sí y por una señora una mujer y entonces sale la compañera de Carmelo Diana y dice el problema es una lucha de clases donde no hay la burguesía y el proletariado y hay proletarias y hay proletarios y hay burguesas y burgueses y la señora es una burguesa y para que no haya problema y para que atoremos la crítica que pueda decir que se actuó con alevosía el comando lo vamos a encabezar nosotras va a ser un comando femenil y yo lo encabezo y bueno como si eso se iba a saber nunca eso no se supo necesariamente y no era se reivindicó pero no era digamos no atenuaba tampoco el hecho y ya después yo ya no estoy ahí los que siguieron y secuestran a un adolescente a Telma una abac no recuerdo el nombre una jovencita entonces ya y viene un proceso hasta de descomposición y que bueno es la crueldad de la derrota y que si no se entiende a tiempo ni se procesa pues te puede llevar al hundimiento y creo que allá derivó y inicia entonces ya mi otra etapa la etapa de profesor viene el intermedio este de la detención yo me mantengo en mi coartada yo no participé en ningún evento de armas negar todo estoy dedicado a mi vida personal dice dice la cosa así pero mira tú qué casualidad que estás aquí estás muy visto estás en las manifestaciones y desapareces y apareces después de la muerte de Carmelo ¿dónde estuviste todo ese tiempo? en la clandestinidad en la guerrilla ¿en qué actividad estuviste participando? cuéntamelo y entonces tiene uno que construir en la ciudad de México en mis clases informándome escondido porque pues la situación aquí de Guerrero es muy complicada y a ver ¿cómo se llama el director de la facultad? fulano y tal ¿cómo se llaman tus profesores? fulano tus materias todo lo tenía hecho y hay una situación que me salva la vida y por eso yo digo mi madre me parió dos veces me trajo a la vida dos veces el día del alumbramiento bueno aún antes el día de la concepción la concepción el proceso de gestación me traen el alumbramiento a la vida y luego me salva la vida para sacarme de la cárcel clandestina donde me tenía Nazar en el campo militar y me tenía cosecha parro aquí en Acapulco ¿por qué? porque coincidió a mí me atrapan el 11 de mayo y el 15 se está convocando en Chilpancingo en el Jacarandas a un evento para premiar y galardonar a las maestras y maestros con más de 25 años al servicio de la educación en Guerrero Figueroa el ingeniero Robert Figueroa Figueroa como gobernador un auditorio de mil gentes entonces y mi madre se prepara para ir y y habla con sus amigos con el gremio conocidísima apreciada dicen desde hace tres días mi hijo no se nade está desaparecido ayúdenme la juventud de ahora y la de todos los tiempos es rebelde y hay un momento en que nosotros ya no somos dueños de los actos que nuestros hijos realizan y si mi hijo cometió algún ilícito que lo pague como se debe pagar a través de las leyes a través de la legalidad y si tiene que ir a prisión que vaya a prisión pero no voy a permitir que me lo desaparezca y ustedes me conocen ayúdenme ayúdenme sean solidarios conmigo si maestro vamos le entramos y llega Chilpancingo va a ingresar la paran en la entrada ya el procurador Acosta Víquez particularmente Acosta Víquez yo creo que Acosta debe haber estado por ahí en lo oscuro pero el protagonista no, no, no pasa se hace un escándalo llega Acosta Víquez maestra no es conveniente no es conveniente ayúdenos usted es institucional no le pasemos un mal momento al gobernador Estaba plenamente identificada ella Claro sabían de qué se trataba porque además en el interrogatorio es imposible mi madre es Rosahora Martínez Ríos todo y qué pasó y pues empieza mi madre a levantar la voz con aquella voz y se acercan las maestras se van acercando Figueroa ya está en el presidio entonces ella dice qué pasa qué pasa ahí qué está pasando es que no dejan entrar una maestra que pase que pase a ver qué aquí si alguien quiere protestar a ver qué o decir algo aquí de cara como era él y entonces ya la dejan pasar y mi madre se había fracturado la pierna y van muletas y va descendiendo va descendiendo y dice un silencio me platican después los familiares que estuvieron ahí amigos dice un silencio y una expectación llega ayúdenle ayúdenle a la maestra por favor a ver maestra Figueroa maestra Rosahora a ver de qué se trata qué me quiere pedir qué le quiere pedir a su gobernador solamente una cosa no quiero diplomas no quiero estipendio no quiero medalla quiero a mi hijo que su policía lo tiene detenido desde el 11 de mayo devuélvamelo yo le he dado toda mi vida a la educación en Guerrero y a ustedes les he servido con todo sin pedirles nunca nada dice qué pasa aquí señor procurador titubea se da cuenta y dice no se preocupe maestra yo voy a hacer un compromiso si mi policía lo tiene yo le entrego a su hijo pero si mi policía no lo tiene lo siento ya son otras cosas qué pasa gobernador qué pasa procurador ya me habían traído al campo militar no le había funcionado no le había funcionado a nazar se lo regresen se lo acosta y ya dice sí sí lo tenemos y ahí en el acto ahí en el acto acosta viques le confirma que sí me tienen dice y y por y qué pasa estamos en las averiguaciones previas dice y así le decían a las sesiones de tortura y con el tiempo constitucional procurador le contesta a Figueroa entreguenle su hijo a la maestra maestra ya cumplí mira y era de palabra era de palabra termina el evento viene la comida se acercan unos amigos y dicen maestra vamos a aprovechar ahorita en la comida para que un grupo de maestros que tenemos toda la vida vayamos a decir que la conocemos que conocemos a Roje y que este y que cumpla con lo que se acaba de comprometer va a ser un gesto para deferencia para usted y para el gobernador agradecerle al gobernador el compromiso que acaba de tener se van acercando ¿qué quieren? pues gobernador venimos aquí a abogar no vayan a abogar como hablaba en este tramo de 100 metros me acabo de enterar de qué se trata es el líder de la liga comunista 23 de septiembre un secuestrador asaltabancos y seguramente que hasta ha de haber estado vinculado al infortunio por el que yo pasé al secuestro de él de Figueroa dice pero ya me comprometí con la maestra y ustedes y les suelta ni saben en lo que se andan metiendo váyanse pero ya me comprometí con la maestra tú no participaste en el secuestro no yo estaba con Carmelo no estaba y además y si y si Lucio no me hubiera planteado que me bajara pues a lo mejor ya me hubiera muerto claro y allá me hubiera quedado o con él con él pero no fue una decisión que a la que a la pose yo digo pues también me salvó la vida este un profesor que tomó la decisión de tomar las armas para hacer justicia y que dice y estos muchachos aquí que van a hacer no este me los van a matar pueden hacer más allá en la universidad claro en las luchas populares en en la ciudad ¿se puede saber cómo cómo te llamabas? en la en la ruta por la que uno desfila en en ese en esos haberes pues te piden que te pongas un nombre ¿no? un seudónimo y mi admiración por Camilo Cienfuegos el mártir después del triunfo de la revolución fue el primero que se fue a una aventura a querer hacer la revolución en la dominicana y les fue como en feria lo fueron a rescatar ahí este en el naufragio sí y después este su avioneta desapareció y mucha admiración por su valor por su arrojo dicen que las armas que uno trae en en una revolución en una guerra tienen que ver con la personalidad Fidel Castro traía un fusil de largo alcance que dicen que alcanza hasta 5 kilómetros con mira telescópica y de precisión o sea yo combato pero de lejos te llamabas Camilo el Che un M1 que dicen que es el mejor fusil para un guerrillero sí y Camilo Cienfuegos una Thompson es una cosa así una pistola que tiene no una ametralladora una ametralladora el calibre 45 que tiene un alcance máximo de 25 metros muy corto o sea que él va los que van adelante pues le decían el señor de la vanguardia y me puse Camilo y después ya dicen ese nombre ya se quemó ya es el que usabas cuando estuviste en con Lucio cuando estuviste con Carmelo ahora estamos en otra ruta ahora otro y y ahí fui cursando como tres nombres más en en las relaciones internacionales con otras organizaciones guerrilleras con las que tuvimos contacto pues también como me presento con ellos pues también guardar la la identidad real y bueno pues esa fue una una epopeya de la que yo sobreviví con sus saldos con la parte que templa y que mide las convicciones de uno como persona ¿cómo cómo sientes te tengo que preguntar por digamos ya ir perfilando el cierre de esta entrevista ¿cómo te sientes de haber pertenecido a esos a los grupos subversivos y de haber llegado después a ser gobernador eso es algo no 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 visto pues no no porque mucho se desconoce y sí y te voy a comentar o hasta la convicción de meter la fuerza de la sangre en las ideas la idea libertaria la idea del socialismo el comunismo atractivísimo el marxismo seductor vamos a construir una patria nueva socialista de igualdad de bienestar el modelo y para eso si es necesario perder la vida y la libertad vale la pena y te metes y te comprometes con todo y luego ya cuando uno ve de frente las cosas y va viendo y va viendo y dices hay que corregir hay que rectificar hay que hacer otras cosas seguimos en la misma ruta pero esto nos va a llevar al fracaso rotundo y creo que ahí tuve la fuerza tuve la convicción y me dolió me dolió mucho la ruptura con Carmelo y la sufrí más cuando lo mataron porque yo decía yo debía haber estado ahí con él como cuando Carmelo llora frente a mí cuando nos enteramos de la muerte de Lucio llora y dice yo debía haber estado ahí yo debía haber muerto ahí con Lucio enfrentándonos o saliendo del cerco y y después digo son mis convicciones estuve en lo que creí hoy estoy en lo que creo y eso es muy importante siempre hacerle caso a tus convicciones eso se llama congruencia claro y cuando llega el momento en que digo esto ya se acabó ya en otra etapa sí ya ahora viene la lucha electoral hay que darle por lo electoral claro como muchos también que vienen de la vía armada sí ya el propio Octaviano que después fue dirigente y candidato candidato diputado sí muchos compañeros sí y entonces yo dije ya estaba fundando el PRD y yo ahí ya no voy yo interrumpí mi proceso formativo me gusta la academia y voy a recuperarme en la ruta de aspirar a dirigir la universidad como el doctor Wences pero para eso necesito ser doctor y entonces empieza mi desafío de hacer un doctorado y en ciencias políticas porque no había ciencias políticas en Guerrero y te vas a estudiar a España a España la maestría y el doctorado y regresamos a fundar el instituto internacional de estudios políticos avanzados Ignacio Manuel Altamirano y ciencia política no te imaginaste llegar a ser gobernador o en algún momento lo planteaste es que mira la pregunta me la hicieron en su momento usted en algún momento pensó en llegar a ser gobernador y entonces digo mire no porque pensaba que iba a ser el presidente de este país cuando tomáramos el poder entonces si me planteé pues que vamos a gobernar claro pero por otra vía por otra vía y de pronto es desde la academia observas eres un observador político opinas algunos amigos que están muy en la política te invitan para que les asesores les aconsejes les escribas entonces muy cómodo desde la academia y rehaciendo otra ruta de vida y cuando se presenta el incidente de la tragedia de Iguala y la crisis de gobernabilidad yo soy secretario general de la universidad en dos ocasiones anteriores competí para ser rector entonces en la política universitaria y afuera siempre apoyando a la izquierda electoralmente a los movimientos sociales y viene esta coyuntura y se presenta la oportunidad de de ir a gobernar Guerrero en llamas y y decían es que no ha sido presidente municipal diputado local diputado federal menos senador y cómo va a gobernar pues con la experiencia de haber participado en los movimientos sociales y conocerlos conozco los líderes y me conocen capacidad de interlocución va a haber diálogo va a haber y y lo que aprendimos en el manual que tú estudiaste entonces solución de conflictos ¿cómo solucionas un conflicto social? con el ejército con la policía con la represión fácil como lo resolvió Díaz Ordaz el movimiento del 68 en la plaza de las tres culturas reprimiendo matando desapareciendo como quisieron resolver el problema de la guerrilla con la guerra sucia está el otro está la otra ruta el diálogo el acuerdo la búsqueda de la construcción de paz un proyecto de caravanas culturales de diálogo con todos los actores inmediatamente los dialoguistas esos siempre los van a encontrar los dialoguistas medios los dialoguistas que no cumplen que te van a los radicales pero los radicales extremos y para platicar pues con todos y llegar a acuerdos con todos en algo vamos a coincidir y eso me ayudó eso me ayudó a que pudiéramos alcanzar el objetivo de la realización de las elecciones en condiciones de paz y cuando discutía con autoridades federales con el presidente Peña no pero con el secretario de gobernación con el procurador murillo con el subsecretario Miranda no no gobernador no te preocupes por supuesto que se van a realizar las elecciones de eso nos vamos a encargar nosotros si a su estilo verdad con desaparecidos con más desaparecidos con encarcelados con muertitos y el estado de guerrero militarizado y después ustedes rellenan las urnas porque mucha gente se va a inhibir no va a ir a votar y las urnas van a estar resguardadas por el ejército y trasladadas por el ejército eso es democracia esa es la democracia que ustedes quieren en guerrero yo les entrego la renuncia no yo me comprometo a que va a haber elecciones y vamos a restablecer la gobernabilidad pero sin una salida represiva se iban a levantar a los muchachos a los radicales y ya los tenían en la lista mira esto eso y eso y mañana a las 4 de la mañana y nos vamos a llevar a las cárceles de alta seguridad y a ver allá que los vayan que vayan a reclamar si había si se estaba considerando no me lo plantearon tuvieron la decencia de planteármelo yo les dije ahí yo no voy y yo hasta ahí los acompaño enojadísimos y que propones entonces denme tiempo estas hablando de la federación concretamente del presidente de la república Osorio estoy hablando de Osorio pero si está ahí Luis Enrique Miranda esta peña entonces era consensado y estaba también en Rosario ellos tres conmigo y mañana todos estos líderes de organizaciones los vamos a detener todos estos se van ya este ya no vamos a permitir que esto continúe ya tomamos la decisión para que no hubiera los bloqueos las quemas de edificios públicos que hubo ya de hecho ya no lo había ya cuando estamos hablando de esto ya es principios de marzo de 2015 y ahí ya están pensando en la elección y ya dicen lo que ya se apaciguó ya logró apaciguar Rogelio y con eso y a estos no tienen remedio Rogelio no dice que está en diálogo con ellos no es cierto cierto vamos a meternos a la cárcel y ya y vamos a ir asegurando ya nosotros este la elección y entonces yo les dije órale aviéntense pero yo aquí ya le llevaba ya hago así aquí les dejo mi renuncia aquí está la renuncia esta es para que se le entreguen al presidente y esta se le entrego yo pero estuviste a punto de renunciar imagínate en qué crisis hubieras metido al Estado y se fue se fue Osorio enojadísimo y regresa y en el Inter dice Rosario yo me acuerdo que hasta estiró sus piernas Rosario Robles Rogelio ya no va a haber de otra ella es convencidista y no va a haber de otra de que te vayas si de que te vayas y que y que y que van a hacer lo que van a hacer y Luis Enrique Miranda dice este voy a voy a salir sale no más de cinco minutos yo creo que consulta a Peña al presidente regresa y dice a ver gobernador pensemos en que tienes una oportunidad cuánto tiempo necesitas yo estaba pensando ah no dice qué qué estás planteando le digo denme tiempo cuánto y le digo tres meses que era lo que te quedaba no era marzo acuérdate sí claro no no yo digo en tres meses por supuesto que llegamos en otras condiciones y se van a hacer las elecciones y yo estaba en diálogo con ellos pero en secrecía sí en absoluta secrecía en absoluta secrecía y dicen no 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 tres días no no dice te vamos a dar ocho días para que para que nos demuestres que van estos radicales en ruta de acuerdos de diálogo para restablecer la gobernabilidad ¿qué radicales eran? ¿de quién estamos hablando? esa es una excelente pregunta y afortunadamente lo puedo decir porque ellos lo saben porque saliendo de ahí le dije llámenme inmediatamente a estos te fuiste a reunir con ellos y díganles que hoy a las cuatro eran la madre hoy a las cuatro de la mañana iban a ir a sus casas a sacarlos para meterlos a la cárcel de alta seguridad y los quiero mañana a primera hora en el palacio de gobierno y con periodistas y ya nada de andar escondiéndonos y entonces ya llega Walter Manuel ¿de la CETEC? los de la CETEC llega Bertoldo y liderazgos que tras de sí traen equipos de liderazgos muy radicales muy fuertes que movilizan y a la hora de de las movilizaciones son los que se ponen al frente son los que vean la voz cantante de la radicalidad Chavita Salvador profe de CETEC también Osmin en fin alrededor de unos una veintena ah bueno la maestra la maestra Toña como yo le digo de las radicales de Chilpancingo también de la CETEC de la CETEC de bueno este líder de aquí de la parte de la sierra que ahora está en el gobierno de Evelyn que tiene una organización del movimiento popular guerrero la asamblea no recuerdo ahora el nombre pero ya eran ya muy focalizados los liderazgos que mantenían todavía la ruta de la movilización y con acciones violentas de presión con el planteamiento siempre número uno de la presentación con vida de los desaparecidos y número dos la libertad de los presos políticos siempre por delante pero cuando nos reunimos a mediados de diciembre en el foro unimperial con alrededor de unos doscientos cincuenta líderes dialoguistas presentan un pliego de alrededor de doscientos setenta demandas y la número uno presentación con vida de los desaparecidos la número dos la libertad de los presos políticos yo le digo miren estas dos no están en mis manos desagreguemosla pero avancemos en los otros por temas y dividimos en siete temas el pliego petitorio y de ahí ni un periodista ni los demás confianza si los demás confianza y este ahí se avanzó y ya después cuando se crecía con los más radicales poco a poco me fueron entregando los ayuntamientos los cuarenta y seis ayuntamientos tomados me fueron entregando uno a uno uno a uno sin represión sin desalojo el último que me entregaron fue el de Chilpancingo el de Acapulco entre ellos el de Acapulco casi no estuvo tomado fue no había un grupo ahí pero no el de Chilpancingo la ciudad capital y fue el último que entregaron era el bastión y el de Ayutla yo me entregaron el de Tisla el de Chilapa todos pues Rogelio que cosas te han tocado vivir y muchas de estas pues bueno ya y mira hacer la academia y ser el director de tesis de un gran comunicador con el que me siento en casa muchas gracias y con el que me saca la sopa gracias querido Rogelio muchas cosas se dicen por primera vez nos has contado muchas cosas que no habías platicado que no que no has platicado pues Rogelio podríamos estar aquí por horas platicando te agradezco mucho te valoro mucho la confianza que me has tenido de siempre de siempre con el afecto y el conocernos en la amistad y en el respeto y aprecio a tu profesionalismo te agradezco y te deseo de verdad muchísimo éxito y sé que lo vas a tener porque hay madera hay talento hay inteligencia y sensibilidad y eso es lo que se requiere en un espacio como este para tener credibilidad te agradezco mucho querido Roger por cierto pude haber estado contigo en esos momentos tan críticos del gobierno porque me invitaste yo te lo pedí me invitaste a ser parte de tu gobierno yo te lo pedí yo te lo pedí me invitaste estaba ocupado en ese momento en fin bueno ya 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 no es para no hay ya no hay tiempo para voltear atrás claro es lo de atrás es enseñanza que nos sirve para ser mejores en el presente y mucho más en el futuro te agradezco mucho Rogelio como siempre por el cariño y a la hora de siempre muchísimas gracias gracias por contarnos todas estas experiencias de vida con gusto gracias y bueno pues muchísimas gracias a ti en especial que nos has seguido en esta interesantísima entrevista con el doctor Rogelio Ortega Martínez ex gobernador de Guerrero muchas gracias y bueno te recuerdo que bueno pues te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones y nos vemos en otro episodio de nuestro podcast de carne y hueso el lado humano de la política yo soy Ricardo Castillo y gracias gracias por acompañarnos gracias 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 ¡Gracias!